Bueno, lo que decía yo en el episodio anterior es que somos diferentes. Yo, de hecho, haría una analogía. Parecemos marcianos, que así voy a titular el episodio de hoy. Sí. Yo siempre me he imaginado en una película de alienígenas, en mi juventud, o niñez, eran muy habituales en televisión, películas de marcianos. Esto es que llega, bueno, tipo E.T., yo qué sé. ¿Os acordáis de E.T.? Pues llega un ser extraterrestre al planeta Tierra y, pues, fíjate lo que ve el ser extraterrestre. Dice, bueno, por eso te digo que la similitud, yo creo que soy marciano a veces. Bueno, esto es muy común entre los aspis. A ver, no es que sea de Marte. Es que nos sentimos como un ser de otro planeta en vuestro planeta. De hecho, uno de los youtubers aspis que os recomendé, aparte de Jonathan Moreno, algo aspergiano, es Planeta Desconocido. Digo, Jonathan Moreno es un buen chaval, una buena persona. De hecho, de los primeros comentarios que hice una vez viendo su vídeo, le dije, yo creo que soy aspi. Todavía no estaba diagnosticado porque no tuve que demostrar ante nadie con un papel como a la Verónica esta que decía, tú no eres aspi, estás fingiendo. Y dije, pues, imagínate que me dicen, tú no eres gay, estás fingiendo. Y yo, pues, yo soy gay, me gustan los hombres. Pero, si digo esto, no necesito un certificado médico que no pruebe. Para decir que soy Asperger, sí. Y luego todavía alguien igual dice que hago negocio, que yo qué sé. A ver, hice un libro contando mi vida para intentar ayudar a las personas que sufren bullying. Os lo presenté en el pasado capítulo. Estaba en Amazon, en Fnac. En Fnac creo que ya los han reciclado. Me parece que los trituraron porque lleva un año a la venta y no se vendía, etc. Y lo que os decía es... A veces nos cuesta encajar. De hecho, nuestro logo es un puzzle. Somos piezas distintas y tenemos que encajar todos en esta sociedad. Pero a veces nos cuesta mucho encajar por lo que os decía en el último episodio. que al tener el cerebro diferente, pensar de formas de diferente, como decía el niño de Clarín, que es Asperger, que lo explica súper bien. Os recomiendo. Si puedo, os pongo otra vez el enlace por aquí. La I, famosa, aquí a un lado. Tenemos el mismo cerebro con las piezas de Lego, pero encajadas de diferente manera. Entonces razonábamos de diferente manera. ¿Cuál es el problema? Pues tú te falta un brazo. Todo el mundo ve que te falta un brazo. Y no te hacen la broma Oye, cógeme eso que hay sobre la mesa. O si te falta una pierna, nos dicen, echamos una carrera. Sin embargo, si eres Asperger, te hacen bromitas. Bueno, o nigan que lo seas. Bueno, o no saben. Lo primero, a mí, la gente cuando me conoce, de hecho he estado conviviendo en el mismo pueblo 25 años y en el otro pueblo, pues 20... Bueno, tengo 48. He vivido en dos pueblos toda la vida. En uno nací y estudié y en otro me trasladé a vivir y a trabajar. Pues me trasladé a vivir por trabajo. Sí, trabajamos. Los Asperger trabajamos. No somos... O sea... Incapaces. Hay gente que piensa que somos incapacitados. Os he puesto varios ejemplos de actores de cine. También dicen que... El famosísimo... Sí, este... Pues es Asperger también. Bueno, Tim Burton lo es. Estaba hablando de Woody Allen, por si no lo has cogido. Y Steven Spielberg me parece que también lo oí. Genios de la informática, el que inventó los Pokémon. O en ordenadores. Estas cosas se nos da genial. Somos... Pero hay deportistas, nadadores como Phelps, etc. O sea, en todos los ámbitos. La gente no nos entiende, le cuesta entenderlo, porque somos raros, porque si te relacionas con nosotros, pues igual razonamos de forma distinta. Y lo que os decía, yo... Habéis visto las películas de marcianos, desde Encuentros a la Tercera Fase hasta... Bueno, a las que, sobre todo seres extraterrestres relacionados con niños y veían el planeta Tierra, que éramos unos seres muy raros, que nos dedicábamos a matarnos los unos a los otros en guerras y cometíamos esa serie de atrocidades, pues yo pienso lo mismo. Yo cuando veo a la gente pegarse, matarse, a insultarse. Y voy a hablar otra vez del bullying. Bullying... Hay dos tipos de bullying. El que haces... De hecho, bueno, esto es normal. Siempre ha sido normal. Que se rían de ti en clase. Hay dos tipos de personas que reaccionan de diferente manera. Hay uno, el que hace bullying a los demás, porque es una persona insegura. Esto creo que lo comento en mi libro o en el libro 2. De hecho, es la segunda parte de mi autobiografía. No es todo blanco o negro, ni negro, se llama. Y el que... Pues eso. De hecho, os voy a poner un ejemplo, hablando de homosexualidad. Muchas veces el más homófobo de la clase es el gay. Esto no lo habéis pensado, ¿verdad? Es muy Asperger... No, no, pero es así. Hay chavales, chicos, adolescentes gays que están dentro del armario y tenemos a dos tipos de gays. Al amanerado, que se le nota la pluma y la voz y al que no se le nota, que parece muy machote por fuera y es gay en su interior. Normalmente, si coinciden en una clase o una escuela estos dos chicos, hay tendencia de que el que es gay lo lleva en el interior, igual es el machote deportista, futbolista del colegio, que están todas las chicas barriando detrás de él. Entonces, este, para guardar las apariencias y que no se vea que él es maricón, pues es el que acosa, se ríe y hace burla del amanerado. Esto ocurre en muchos colegios. Bueno, pues igual que ocurre en esta forma de acoso escolar, ocurre en otras formas de acoso escolar. Pues la persona insegura, que tiene un problema, tanto el personal como el cual familiar, que sus padres se han separado, etc., es la persona que acosa a los demás porque parece ser que la sociedad tiene una escala de valores y o estás arriba o estás abajo. Y hay gente que está abajo, que para no estar abajo y estar arriba o para no ser pesoteado por sus compañeros de clase, para hacerse él el machito, el machote de la clase, es el acosador. Entonces, es el típico... Esto me pasó a mí, que de hecho, hablándolo 25 años después, con los compañeros de colegio, hicimos una cena, comida, la cena fue con los quintos, pues la persona que me había acosado a mí durante el octavo de jefe, y me llamaban por los ojos que tengo así, y me hizo la vida imposible, caía muy bien y... ¡Uy, qué buena persona! ¿Este? ¿En serio? Era un buen muchacho. Pero a mí me amargó la vida. O sea, no penséis que la gente mala es mala. De hecho... ¡Ay! ¿Quién puede pensar que es malo? ¡Putin! Pues no, igual Putin, para su círculo de amigos, es una buena persona. Pero esto puede pasar... Igual el que tienes tú al lado, que eres buenísima persona, porque es tu amigo, está machacando a otra persona por redes sociales, haciéndole bullying, etc. Bueno, termino. Vamos a hablar de... Bueno, os decía que nos sentimos como marcianos, porque hay cosas que no entendemos. Y os ponía el ejemplo de las películas estas de extraterrestres, que viene el extraterrestre al planeta Tierra, ve la televisión, la hemeroteca, las películas, y ve que nos matamos, y dice, ¡Joder! ¡Qué raza humana más rara! Pues esto nos ocurre mucho a los Asperger. Que salimos de casa y vemos cosas, y dices, ¡Joder! ¡Qué raza humana más rara! Esto me ocurre a mí, me ocurrió en el pueblo, donde vivo, iba a decir vivía, no sé, todavía me toca el timbre y me apedrean, porque dices, mira, en el pueblo mío, es un pueblo de campo, había un ladrón, que robaba casas, y todo el mundo sabíamos que era ladrón, hasta la Guardia Civil, la que me detenido en Chironado, robaba. O sea, no tenía otra cosa que hacer, no sabía hacer otra cosa, se dedicaba a robar y vender las cosas que robaba, para ganar dinero. Hay otro que, todo el mundo conocemos, es un borracho, que pegaba a la mujer, a la mujer, pues, víctima de violencia de género, se divorció de él, incluso pidió orden de alejamiento, esto, que piden, y incluso, me acuerdo yo una vez, la señora esta, estaba mi madre, y estaba el ex cerca, no sé si llamaba la Guardia Civil ella, para pedir que viniera, pues, para la orden de alejamiento, ¿no? Porque el otro, como vivía en el mismo pueblo, pues, estaba muy cerca. Y dice, quédate conmigo, hasta que venga la Guardia Civil, tal cosa. Tenemos, el ladrón, el maltratador, el, yo que se conozco, el que trafica con marihuana, el que siembra drogas en su casa, pero mi pueblo tiene de todo. A ver, los Asperger igual, vemos cosas que los demás no ven, y esto pasa, desaparecido para todo el mundo, pero nosotros nos damos cuenta. Este hace un chanchullo, el otro está en B. O sea, dices, y sin embargo, toda esa gente, que pues parecería, yo que sé, en mi modo de veras, lo más despreciable de la sociedad, recibe el cariño, y el apoyo, y la comprensión de la gente. De hecho, el que pega a la mujer, o el que la pegaba, va al bar, habla con todo el mundo, es muy simpático, y hay gente, bueno, igual la gente que no le habla, porque lo sabe, y hay gente que le va a caer bien. O sea, se integran socialmente muy bien. Tanto el ladrón, como el que hace chanchullos, como el, o sea, todos los delincuentes, son muy sociales. Y sin embargo, los aspis, yo no he hecho nada, mal nunca, porque siempre somos muy rigurosos, y escrupulosos, cumpliendo la ley, y sin embargo, solemos caer mal, porque no nos integramos socialmente tanto. O sea, yo como vivo solo, paseo solo, casi no hablo con nadie, y es muy raro que entable, conversaciones, o que vaya al bar, o que vaya a actos sociales, sobre todo, donde hay mucha gente, me agobia, pues, al no tener el trato social, te ven como raro, y caes incluso peor que el ladrón o el maltratador. Y es una cosa de las, que a mí me extraña, de esta sociedad, porque hay veces que yo me siento, mmm, que no encajo, me siento como un extraterrestre, y dices, coño, yo soy una buenísima persona, no hago mal a nadie, y de hecho, por ejemplo, una vez, me vinieron a hacer, bueno, me hacen la fiesta del pueblo al lado de mi casa, y me dicen que me tengo que joder, dije, vale, oye, yo no molesto a nadie, digo, por favor, no me molestéis a mí, porque trasladaron la fiesta, la orquesta, la verbena, de otra calle del pueblo a la mía, y me la ponen delante de casa, sabiendo que soy bautista, digo, yo no sé si es para molestarme, dicen, ajódete, que es una noche, digo, vale, digo, mira, yo acepto que estéis de música hasta las 3 de la madrugada, pero si vas a hacer una discoteca móvila, hazla en otro lugar donde, yo qué sé, podáis trasladaros todos, pero no molestéis a ningún vecino, y les dejes dormir, y yo no pido, a ver, yo no pido nada, que me dejen dormir, o sea, descansar, que me dejen en paz, fíjate lo que pido, por ser autista, pero me siento como un extraterrestre, no, te tienes que joder, porque los demás nos queremos divertir, vale, pues diviértete hasta unas horas, que quiero toda la madrugada, digo, bueno, pues a esa hora, anda, que no hay campas, descampados, afueras del pueblo, puedes trasladar la fiesta a una campa, que no molestas, y puedes estar allí, emborrachándote hasta las 7 de la mañana, que yo nunca he entendido esto de beber hasta ponerse borracho, ya te digo que somos marcianos, otro día voy a hacer un vídeo gracioso hablando de esto, y puedes estar hasta las 9 de la mañana, si quieres, toda la noche, mientras no molestes a nadie, bueno, yo pienso así, mientras no molestes a nadie, haz lo que quieras, yo, mientras no molestes, yo, mientras no te metas conmigo, yo no me meto con nadie, de hecho, todo el mundo, conozco todas estas cosas que he dicho, para que me voy a meter con estas personas, si no me han hecho nada, digo, además, no se metan conmigo luego, y que os decía esto, pues, esto, que, dices, coño, si eres una buena persona, y te tratan mal, por ser buena persona, y sin embargo, a los otros, que son malas personas, en mi modo de ver, ASPI, les tratan bien, y están socialmente integrados, porque van a charlar al bar, mmm, ¿ves? Me siento como un marciano, esto no hay quien lo entienda, muy buenos días. ¡Gracias!